Quiero verme esto gente, ligando con otakus 3 Ya vieron que nos estamos viendo esta historia de gente que se pone a hablar en japonés Y que empiezan a atacar y a pelear por Discord Bueno, nos vemos el 1, el 2, quiero verme el 3, va Goya no para de acosarme a mi, a mi aturicita, en mensajes privados Si, no para de pedirnos fotos, entramos en el server cuando era uno de Yuji Tsukaisen Ahora esto, que sea, cita, no me gusta No estoy acosando a ninguna Claro que si, te la pasas pidiendo unas cosas asquerosas ¿Es cierto eso? Y el, las cano, yo simplemente me envidio Koyo a mi también me acosa todos los días, tengo 14 años y el dice que tiene 19 A mi igual, el ecuadurense me vive pidiendo fotos en el baño Koyo, ya hay 5 personas quejándose que las acosas, coincidencia no será Usotsuki, Usotsuki da yo ¿Qué mierda ese es Usotsuki da yo? Usotsuki bakada Todas mienten No me sorprende de esta Te daré 3 minutos para que te expliques O te daré permabank Soca Soca mona ¿Sabes amoroso? Nunca me caíste bien Esa actitud de sentirte superior solo por ser el que cambió el servidor nunca me agradó Yo divido mi etapa en ese servidor en dos fases Roja Cuando nadie me acusaba ¡Ay roja hermano! Le decía una fase, un color Me acababa de ser ecuatoriano y era feliz con el cerebro pequeño Popular se podría decir El tomodachi de todos Azul Cuando vinieron los nuevos y comencé a tener problemas Ustedes eran mi única familia Es cierto que todos los ecuatorianos son así chicos ¿Es verdad eso chat? ¿Cuál pensé que podía confiar? El choque de ambas fases des El choque de ambas fases en el servidor des Crean el morado perfecto ¿Y sabes qué significa amoroso? El morado es que tengo las fotos de todas y cada una de las que me acusan Y las voy a vender por todo internet Me voy a la verga de este servidor antes que me metan preso Bienvenidos a Ligando con Otakus en Discord Parte 3 Oh yo estoy en un grupo de Genshin y siempre andan pasando su puta jeta Siempre andan las morras, siempre andan pasando su cara Pero weón, siempre, siempre O sea es rarísimo Es como puto grupo de Genshin el que me metí Me metí para ver cosas de Genshin Me metí para ver guías, recomendaciones Y lo que más hay son fotos de morras diciendo Uguu, según mi cara que maineo No puedo creerlo Eres una estúpida ¿Me viste cara de pendejo o qué? En serio que estoy harto contigo Que ni se te ocurra volver a escribirme Pero mi rey Nada de mi rey, sucia puta Hablando con otros hombres en el servidor ¿Qué crees? ¿Que no me voy a dar cuenta? Pero fue un error Tal vez nuestra relación fue un error también ¿Por qué dices eso? Te tardan un chingo en contestar Y te valen verga mis victorias en el LOL No me dicen ni felicitaciones ni nada Es que yo sin trabajo mi rey Y tú te la pasas en el Discord todo el día sin hacer nada Es que estoy harto ¡Harto! Todo lo que dices son idioteses No sabes decir otra cosa Es que no existe ni una tan sola buena mujer Pero yo soy buena Tú pendejo estúpido Me vuelves a escribir Te prometo Que te voy a rastrear Para asesinarte Pero... Pero nada No se te olvide que soy adicto al cubre Odio santo hermano Y bueno muy probablemente te preguntes ¿De dónde salió este genio literario? La respuesta es que me la encontré por ahí en Discord Y la introducción que tuve con este vato Es lo que cualquiera podría esperar Oye después de hablar contigo por el server Me animé a contarte que tengo una meta muy clara contigo Es que me pareciste increíble y muy divertida Es que no sé ¿Cuál es tu meta mi rey? Mi meta es que durante el tiempo que hablemos No importa cómo Te tengo que ver las tiendas Odio santo hermano No voy a ser más virgo No mames Ah no sé qué decirte mi rey No sé simplemente a veces pienso en tus grandes opay Y me detiene el corazón Quiero usarlas de almohada Dormir en ellas Besarlas Yo sé que es algo que no es normal Pero créeme Hace tiempo me juré No volver a ser normal Pero ser normal es increíble Si fuera normal nunca te habré dicho mi meta Y créeme Siempre que tengo una meta la cumplo Ah buena suerte mi rey ¿No quería hacerlo más fácil? ¿Fácil cómo? O sea que me la manden ya Así de chill No puedo mi rey Rayos y carambolas No importa Algún día lo con Dos puntos T Conseguiré Porque siempre que tengo una meta la cumplo Y bueno luego de esta plática Donde quería que yo le enseñara a mis magumbos Me dijo unas palabras que nunca habían sido dichas en la humanidad Unas palabras que se me quedaron pegadas en la mente Solo sé que tu cuquita es diferente Quiero que no te bañes por una semana Y dejas que se cocine el aroma Creo que debe ser un olor comparable a comida cinco estrellas Quiero que no te bañes por una semana Y que el aroma te quede pegadito Te quitas el hielo precioso Y dejas que lo olfate Me acerco poco a poco mientras tú estás apenada por el olor Y yo... El olor debe ser tan delicioso Que luego te besaría tus grandes opay Pero no sé ¿Qué opinas? Y bueno muy probablemente... Bueno... Realmente te estoy haciendo la misma pregunta que yo me hice cuando leí estos mensajes ¿Qué te tiene que haber pasado en la vida para que sea así? No sé Y es que eso un irisio me dio a conocer Una pizca de ese dolor Ayúdame please Quiero llorar Contesta por favor ¿Qué te pasó mi rey? ¡Odia Niji Sanji y los odio! ¡Malditos bastardos idiotas! Están graduando a mi VTuber favorita ¿Se tú que me ahogo o me voy a pegar la llorada de mi vida? ¿Qué? ¿Están graduando? Son la agencia más importante de VTubers a nivel mundial Pero no importa Porque son mierda ¡Son mierda! ¡Geopa en serio! ¡Dame mimitos! Quiero que me abraces y no me suelte hasta que las lágrimas dejen mi cuerpo Pero no entiendo ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hicieron? ¡Está graduando Pomo-chan! ¡Me duele el corazón! ¿Quién es Pomo-chan? Estuve en su directo llorando junto con ella ¡Dame mimitos, please! ¿Y por qué se va? Porque Niji Sanji son unos idiotas Perdón, no sé qué decirte No soy de VTubers, mi rey ¡No importa! Puedes pensar que soy ridículo ¡Es más! ¡El mundo puede llamarme ridículo! Pero Pomo literalmente cambió mi vida Ella me salvó ¡Me ayudó a encontrarme a mí mismo! ¡La adoro! ¡La extraño! ¡Ay, bebé! Tranquilo ¡Es que no hay nadie como ella! ¡Dame mimitos, por fin! La furia que tengo se está acumulando Si sigo así no podré contenerme La última vez que me pasó esto Atravesé la pared ¡Al... Amigo ¡El doxer! ¿Y qué hizo? Que te cambió la vida ¿Cómo me enseñó a simplemente no ser normal? Imagínate Si fuera normal nunca hubiera intentado ver tus bellas tetitas ¿Eso es algo bueno? ¡Dame mimitos! Acabo de perder a Pomocita Sigo sin entender Cuéntame, mi rey Está bien Te voy a contar Pero nadie debe saberlo ¿Ok? Todo comenzó un día Estaba viendo a mi bella Pomo en directo Cuando se me acercan unos nacos Escuchan peso pluma y mierda, Bonnie Me preguntan qué cosas de mugroso estoy viendo Y respetando a la bella diosa de Pomo-chan La furia que sentí en ese momento Ay, es que también tú ¿También yo qué? Luego de eso A uno de esos idiotas Se le ocurrió comenzar a decirme Topo Porque se les hizo divertido ¡Alto topo, hermano! Pido Comenzaron a decir que parecía topo Qué mal, mi rey Pero, ¿y qué tiene que ver con Pomo? Bueno A ella le doné mil pesitos Y le conté sobre mi situación ¿Y sabes qué me dijo? Que no le hiciera caso Que si verla a ella me hace feliz Que lo siga haciendo No importa cuánto me llamen raro Si soy feliz Eso vale más que todo Por eso Pomo es la única mujer Que vale la pena Oh, Dios, hermano La adoro ¿Y ahora qué se fue? No sé qué será de mi vida ¿Me dan mimitos? Y bueno, les debo esta pregunta Para que me la contesten en los comentarios ¿Quién creen que sufrió más? ¿Guts? ¿El Batman chapanejo? ¿Hay algo todavía? Aún más raro Y a las 3 de la mañana Son Iricio Tuvo una epifanía Te tengo que confesar algo Acabo de ver 3.38 de la mañana No jodas Era un video gore y Sonreí Pero no una sonrisa sin más Yo lo sentí de alegría Se me hace cute Ver cómo parten a la gente Pedazos No sé ¿Será que perdí mi humanidad? Sigo viendo Y mi sonrisa cada vez es más grande Probablemente tú estás dormidita Y yo aquí riéndome Viendo gore No mames, qué cringe Debí saberlo cuando me echaron de clases de karate Según el sensei yo era demasiado fuerte En una pelea perdí el control Y casi calavera, calavera A todos en el dojo ¿Cómo se fue? Según el sensei yo era demasiado fuerte Poco a poco he perdido mi humanidad Creo que todos los humanos me repugnan A veces me pregunto si soy superior a toda la humanidad Porque nadie está a mi nivel Oye, pero tienes 18, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Te extraña que tan joven tenga tanto poderío en mis manos? ¿Alguna vez has pensado en conseguir trabajo? No, todavía sigo en la prepa ¿Ya te dije? Luego de la prepa, ¿qué vas a hacer? ¿Irás a la universidad? Mi sueño es ser streamer Así que probablemente no Aunque Llevo de ver estos videocore Me volví adicto Es como No sé Planeo unirme a un cártel ¿En serio? ¿Qué pensaría Pomo si haces eso? Probablemente esté feliz que extermine a la humanidad ¿Tú qué piensas? Planeaba hacerme streamer Y ir a la velada del año Pero me... Ahora esto me gusta más Oh, Pomo estaría decepcionada si haces eso Te tengo aprecio Pero nunca vuelvas a decir eso, ¿ok? El que conoce a Pomo-chan soy yo Y estoy seguro que ella disfrutaría viendo Gori conmigo ¿Qué mierdas Pomo-chan? ¿Qué es esto? Sí, esta es mi canción favorita de Love Live Es tan... Bueno Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Of course ¿Alguna vez has tenido pareja, novia o algo? Una vez tuve novia pero no le interesaba el anime Las youtubers Nada, era una pendeja de mierda Oh, pensé que me iban a decir que no, mi rey ¿Y por qué preguntas? Solo por tu información Tus opades no serían las primeras que veo ¿Y terminaste con tu novia porque no le gusta el anime? Nada, terminé con esa burrocia Burrocia Legends ¿Qué? De toda la respuesta es de la que menos me esperaba Y creo que es la peor de todas Quiero ser streamer profesional en League of Legends Of course, mi carrera es más importante que una relación Mira, te paso la de screenshots para que veas que soy literal sigma con las mujeres Y bueno, me paso el screenshot de cómo terminaba con su novia y fue... Honestamente creo que ya no estamos funcionando Apenas me contestas y actúas demasiado raro conmigo Lo siento, mi vida, estoy bien Sucede que estoy bastante ocupado No me mientas de forma tan descarada Pero es la verdad Lo dudo mucho, solo te la paso jugando este juego Y Fabio me dijo que eres malísimo Fabio es un pendejo, mi amor Tú igualmente se ve que no tienes nada que hacer Ajá Igual, si juego es porque quiero jugar mejor Quiero jugar más seguido y jugar mejor, nena Fabio me dijo que eras plata y que te la pases dándole dinero a través de internet Pues está bien Créele al sinpapá de Fabio Yo tampoco quiero estar con una puta que no apoya mis sueños Siempre vuelvo a ver esas screenshots y pienso Joder, que sigma me vi Y bueno, el canal de FaceReveal como la vez pasada está lleno de sorpresas Date them, chico tímido y muy amoroso Listo para tener choc y aventuras en Minecraft y ART Único perfil oficial Ña Está feo, mi compa No digas eso, Ña Era puro pedo, güey, pero neta, no pongas Ña, porfa, te ves todo rico Así hablo yo, ña, ña Te voy a dar una madriza inolvidable